Hoy del mundo yo me escapo Hoy le muestro quien es guapo Hoy me voy en desangado Aunque el sol yo no lo tapo Con un dedo yo no lo tapo Pero me golpeo que del sol Es de lo que necesito para mí Baby, me alejo de preocupaciones Quiero vivir Me propongo verme nacer de un nuevo Baby, hoy yo quiero vivir Hoy yo quiero vivir Baby, baby, baby Hoy sanaré 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 Sanare, sanare